La Colmena, Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla. La misión de La Colmena es originar un espacio para experimentar, investigar y desarrollar nuevas formas expresivas a partir de la apropiación crítica y creativa de tecnologías abiertas y emergentes. Creo que en las expresiones artísticas lascaltecas hay un gran auge de artistas emergentes y me parece que La Colmena puede ser una plataforma que les ayude a poder percibir otros procesos creativos. Traer a La Colmena aquí a Tlaxcala y darle la importancia que se le está dando y esta magnitud con la que se está pensando es súper importante porque Tlaxcala va a crecer y Tlaxcala tiene muchísimo potencial. Ver que hay la posibilidad de un espacio que abra sus puertas para que las personas del Estado puedan generar proyectos pues me parece una gran oportunidad y es un espacio que es multidisciplinario donde se da la posibilidad de que todos los hacedores de arte y no arte también puedan aquí interactuar. La Colmena busca que la creatividad y la innovación abierta generen un impacto social, cultural y económico en el territorio. Su motor es la colaboración con las comunidades traxcaltecas de programadores, desarrolladores, gamers, artistas, diseñadores, hacedores y científicos que se apropian del espacio para intercambiar conocimientos, experiencias y aprendizaje. El nombre hace alusión a una colonia de abejas una sociedad de redes productivas donde todas trabajan para todas y se ayudan para formar lo que las contiene y expande a la vez. El Enjambre, la inteligencia colectiva. El programa de La Colmena sigue tres ejes de acción. 1. Colaboración en proyectos educativos no formales e intercambios culturales con las universidades públicas del Estado de Tlaxcala a través de conversatorios, laboratorios, talleres y proyectos especiales. 2. Apropiación de los espacios por parte de la comunidad artística local para exploraciones de vanguardias y nuevos medios. 3. Exhibiciones, eventos y actos en vivo.